Buenos días, buenos días. Mire, comparto su alegría y su entusiasmo. Debe ser porque estamos ya próximos a terminar este año 2018, el cual ha habido muchos problemas, pero que los hemos sabido encarar, los hemos sabido enfrentar para solucionar. Y estoy seguro que el próximo año 2019 va a ser mucho mejor, principalmente para toda la población. Hoy es un día domingo. Cualquiera podría pensar que el domingo uno está tranquilo descansando, pero estamos trabajando, ustedes están trabajando, nosotros también estamos trabajando. Porque le dijimos al gobernador de Lima, le dijimos a todos los gobernadores del Perú que íbamos a trabajar de la mano con ellos hasta el último día de su gestión, y lo estamos cumpliendo. Y ellos se van mañana, y trabajaremos hasta mañana. Y pasado mañana tenemos nuevas autoridades, asume el alcalde, asume el nuevo gobernador, y con ellos trabajaremos desde el primer día. Y se va avanzando. Aquí tenemos este establecimiento de salud, que acabo de revisarlo, acabo de supervisarlo con la ministra, y vemos que está bien construido, que está bien equipado. Lo que falta es que tenga el personal especializado completo. Y eso es la próxima tarea que tenemos que hacerlo. Y vamos a hacerlo. Para ello, para ello hay que aumentarle el nivel, porque este reemplaza a un centro de salud de categoría 1-3, y 1-3 tiene un límite de especialidades. Entonces, si queremos que se aproveche al máximo esta construcción, este equipamiento, tenemos que elevar el nivel a 1-4. Y eso hoy día lo ha hecho la ministra. Con ello, ya tenemos la justificación para darle el presupuesto para la contratación de los especialistas que faltan. Porque lo que queremos es mejor servicio de salud para todos ustedes. Ahora, tenemos una serie de problemas, y los vamos resolviendo poco a poco. Por ejemplo, yo voy a ir dentro de un momento con el ministro de Vivienda, que también me acompaña, para supervisar la culminación de un proyecto de agua potable para un sector de la población. Pero me dicen, hay otro sector más grande que no tiene. Entonces, terminamos el que está en ejecución y tenemos que el próximo año empezar el agua para el resto de la población. Porque si queremos tener buena salud, necesitamos estos establecimientos, pero necesitamos también agua potable, agua limpia, agua segura. Porque si tenemos agua limpia, agua segura, tenemos establecimientos de salud adecuado, vamos a combatir la desnutrición y la anemia, que es una tarea que nos hemos puesto todos los peruanos. Y en ese sentido, vamos a garantizar el futuro de los niños, de las niñas a las cuales he saludado cuando he venido. Tenemos que asegurar ese futuro, porque para ello nos debemos. Nos debemos para la próxima generación, y para ello trabajamos. Y para ello vamos a mejorar toda la región de Lima, toda la provincia, aquí donde nos encontramos, en Guacho, porque definitivamente hay mucho por hacer, pero lo estamos trabajando. Y ahora, ¿por qué estamos convencidos de que vamos a tener más presupuesto para trabajar las necesidades que ustedes piden? El agua potable, la comisaría, ¿por qué? ¿Por qué creemos que sí se puede? Porque el Perú tiene dinero, tiene dinero. No mucho, no mucho, pero tiene el suficiente. Pero lo que pasa es que gran parte de eso, de ese dinero se va en la corrupción. Y eso es lo que tenemos que combatir. O sea, tenemos que combatir. La mayoría de peruanos, la mayoría de peruanos, mire, la mayoría de peruanos, como ustedes, como ustedes y como nosotros, somos honestos, somos honestos, pero siempre hay algunos infiltrados en las instituciones que se aprovechan para ser de las suyas, que se aprovechan para ser corruptos, que se aprovechan de los dineros del Estado. Y eso tenemos que combatirlo. Y así como hemos denunciado, así nosotros hemos denunciado la corrupción que hay en otras instituciones, como por ejemplo, nosotros hicimos la denuncia para que cambien al Consejo Nacional de la Magistratura, porque escuchamos unos audios donde jueces y fiscales acordaban acuerdos bajo la mesa y a ellos le dijimos que tenían que salir. También hay corruptos en las instituciones que están a nuestro cargo. Somos conscientes de ello. Por eso la ministra ha sido clara. Hacemos tanto esfuerzo para hacer este tipo de obras que queremos que los profesionales que trabajen, trabajen bien. y que no haya, como ha ocurrido, algunos médicos que en horas de trabajo salen a atender en su consultorio particular. Eso no lo vamos a permitir. Queremos que trabajen bien. La mayoría de los médicos y profesionales son... Correcto. Vamos a trabajar con todos los profesionales de la salud. Lo único que les pedimos es que sean también como pedimos a todas las autoridades honestos, que dediquen todo su horario de trabajo a servir a la población, todo su horario. Después del horario pueden salir a hacer un trabajo particular, no dentro de su horario y eso vamos a estar vigilantes. Igualmente, miren, escuchen, nos llega la información, nos llega la información que en el norte del Perú, en la selva, en Pagua, el presupuesto que mandamos, que enviamos con mucho esfuerzo para las elecciones y que enviamos a una base para que sea el Ejército el que la administre, ha sido mal utilizado por un general del Ejército. Entonces, nosotros damos todo el respaldo a nuestras Fuerzas Almadas, pero si encontramos un mal elemento, todo el peso de la ley y eso es lo que estamos haciendo, no vamos nosotros a tapar ninguna irresponsabilidad o mal manejo. Queremos trabajar de manera honesta, estamos por empezar un año nuevo, hagamos todos la promesa de que este año sea un año de trabajo, de esfuerzo, pero también de honestidad y transparencia, de eso depende que progresemos, de eso depende que desarrollemos, seamos honestos, yo me comprometo ante toda la población de ser transparente y ser honesto y voy a exigir a los ministros, a los funcionarios que hagan lo mismo. muchas gracias por ese respaldo que me compromete a seguir trabajando en favor del pueblo y me compromete a seguir trabajando luchando contra la corrupción que es lo que tanto daño hecho al Perú en este año 2019 seguiremos trabajando las carreteras, las obras de agua potable, los hospitales, los colegios, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero juntos lo vamos a conseguir, así que muchas gracias, vamos a usar muy bien este establecimiento de salud, el centro de salud ya 1-4 para dar mejor servicio a toda la población, trabajemos por un futuro mejor, trabajemos por los que más necesitan, trabajemos por la niñez, por la juventud y por los más necesitados del Perú, muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero. primero.